Amigos, ¿qué tal? Municipal ganó su partido ante el Deportivo Vega Real. El Club Social y Deportivo Municipal logra golear a este equipo. En la serie quedan 9 a 0 y en el partido del día de hoy, el conjunto rojo le gana al Vega Real con marcador de 5 a 0. Un partido redondo para el conjunto guatemalteco que busca mejorar en participaciones internacionales. Comenzamos con este video. Bueno pues señoras y señores, el conjunto de Municipal goleó 5 a 0 al Vega Real. Esto en el partido de vuelta de la ronda preliminar de la CONCACAF League. El conjunto rojo realmente mantuvo los hilos del partido en todo momento. Y aunque no tuviesen una idea de juego rápida, y honestamente, seamos honestos, no se vio un gran nivel de fútbol táctico o similar, si se vieron grandes individualidades. Y al final de cuentas, eso hizo de que Municipal pudiera imponerse con un marcador de 5 a 0 ante un Vega Real, que hay que decirlo también, es un equipo demasiado débil y obviamente Municipal. No solo tenía que ganar, no solo tenía que clasificar, tenía que golear. Y efectivamente lo hacen. Ahora, que llegan a gustar, creo yo que ahí sí, no concordamos mucho en que Municipal jugó de perfecta manera para decirle que, a la madre, este equipo va para ser el mejor equipo del mundo. Creo yo que tampoco, pero honestamente creo yo que sí, es un resultado bastante bueno que termina alegrando a la afición, que creo yo que es lo más importante, al final de cuentas. Después de una bochornosa jornada en la Liga Nacional de Guatemala, donde pierden contra Chuapá, después de una bochornosa jornada, donde lastimosamente el conjunto guatemalteco pierde sus primeros dos partidos en la Liga Nacional Chapina, pues bueno, al menos en torneos internacionales, si bien es cierto que un rival muy débil logra ganar sus dos partidos y de goleada, que al final de cuentas sirve como estadística tener ese tipo de goleadas en este tipo de torneos. Chucho López anotó gol al minuto 22, luego Matías Rotondi de penal anotó al 43, Rudy Ronaldo Barrientos anotó al 44, Milciales Portillos de penal al 68, un penal que no era para Municipal, hay que decirlo, ahí algo piscinero José el Caballo Morales, pero al final de cuentas, aunque no se hubiera marcado ese penal, iba a caer otro gol para el conjunto rojo, esto al minuto 78. 5 a 0 lo ganó Municipal, el análisis del partido, he de decir que hay grandes individualidades, Matías Rotondi me parece un jugadorazo, Chucho López, un jugador que no resalté en el partido pasado, pero que en este sí lo voy a resaltar, primero porque se me olvidó en el partido pasado resaltarlo, pero creo que ahora sí se le puede resaltar su gran labor como jugador de Municipal, me parece el mejor jugador actualmente de la plantilla, junto con Matías Rotondi y Renato Sequén. También debutó Sican en la portería, esto al minuto 75, le deberían de dar más oportunidades a Sican, creo yo que puede ser un excelente portero para el conjunto rojo, y bueno, Jerez poco a poco, hay que decirlo, tiene 38, 37 años, si no estoy mal, por lo cual poco a poco tiene que ir dejando la portería de Municipal y ofrecérsela a alguien más, creo que en este caso Sican sería perfecto, en Marquense era un porterazo, y creo yo que en Municipal puede hacerlo de mejor manera. De ahí en más, creo yo que son pocas cosas las que se pueden resaltar, la verdad es que fueron demasiadas individualidades, poco estilo de juego de parte del conjunto rojo, y pese a que ganan este partido, creo yo que su realidad dentro de la Liga Nacional de Guatemala no se verá afectada. Se vienen partidos complicados, ante Iztapa y ante Antigua, y si bien es cierto que yo veo cosas positivas en el conjunto de Municipal, tendrá que mejorar muchas más para que realmente se vea un cambio definitivo, y por supuesto una nueva cara dentro de esta institución tan histórica como lo es el conjunto rojo. Bueno, también quiero resaltar algo y es el apoyo de la afición, la verdad, ejemplar el apoyo de la afición de Municipal, hay que decirlo, no estaban jugando en su estadio, y aún así llega bastante aforo, un aforo mejor que el que he visto en otros partidos internacionales cuando llegan a jugar otros equipos, e incluso del equipo que juega ahí de local, que a veces no presenta tanta afición, no es ningún comentario en contra, simplemente estoy dando estadísticas, y bueno, me pareció que el ingreso para hacer un día jueves en la noche ante un rival como Vega Real, estuvo más que bien, esto dentro de los límites de la objetividad, obviamente, estoy hablando únicamente objetivamente, y si somos objetivos podemos ver de que hubo afición y se vio bonito el estadio dentro de las pocas entradas que se llegaron a vender. También, otra cosa que podemos resaltar de este partido es que puede llegar a ser un espejismo para la directiva roja, y ojalá que los aficionados, si bien es cierto que tienen todo el derecho del mundo de celebrar, no tomen esta victoria como referencia del torneo que está haciendo Municipal, porque Municipal lo ha estado veniendo a hacer normal desde que ratos, y creo yo que necesita, y le urge a Municipal, realizar cambios, porque se viene partido complicado en la Liga CONCACAF, se viene un partido ante el Olimpia, Municipal debe dar todas sus fuerzas ahorita en esta CONCACAF League para dar la mejor versión posible de ellos, de verdad, ahorita creo que el enfoque principal del equipo rojo debe de ser la CONCACAF League, recordemos que en Liga puede clasificar hasta el octavo lugar, en la CONCACAF League solo 4 pasan a la CONCACAF Champions League, así que creo yo que el conjunto rojo se debe poner las pilas, y principalmente la afición debe exigir resultados, si bien es cierto, está bien que apoyen, que vayan a los partidos, así mismo se deben exigir resultados, la afición roja es una de las mejores de Guatemala, y es de las más exigentes, como lo es la del conjunto Crema, como lo es la del conjunto de Marquense, Xeljo Mercaposeco y otras aficiones, simplemente resalto la de Municipal, no se me vayan a aguitar mucha, que cada vez que resalto la afición de algún equipo, siempre se me esponjan los demás, pero tranquilos, ahorita estamos hablando de Municipal, otro día hablamos de sus equipos, bueno, al final de cuentas creo yo que el conjunto rojo consigue un resultado bastante bueno, sin embargo, el fútbol que despliega, no es el mejor que pudo haber desplegado, o al menos no es el mejor que cuando veíamos a un Municipal, realmente que daba miedo, como el de años no anteriores, y no estamos hablando de los años 2000, así que esperamos que volvamos a verse Municipal, pero principalmente creo yo que se necesitará, el apoyo de la afición para lograr esos objetivos, y bueno amigos, este es mi análisis de este partido, que te pareció a vos este compromiso, te pareció que Municipal ganó justamente, yo creo que si ganó justamente, es una goleada más que justa, sin embargo, vamos a decirlo de nuevo, es el Vega Real de República Dominicana, y ahora si se ve un partido de a de veras, con el afán y con todo el respeto del mundo, para la Liga de República Dominicana, pero no vamos a comparar al Vega Real, con el Olimpia de Honduras, que es el mejor equipo actualmente, de Centroamérica, el que mejor ha hecho las cosas, y que probablemente hubiese sido campeón, la edición pasada, si no es, porque lo suspenden por, un roya ahí, con un equipo caribeño, pero bueno, al final de cuentas, un muy buen equipo, al que se hagan a medir, y creo yo que Municipal, debe ponerse las pilas al 100%, si no, quieren vivir otra humillación, porque de verdad, creo yo que toda la afición, ya está molesta, está enojada, de vivir, no solo eliminaciones, sino humillaciones, específicamente, en los últimos dos torneos, tampoco vamos a ser, tan pesimistas, y decirle que Municipal, siempre ha hecho eso, el que dice eso, es porque ha visto fútbol, guatemalteco, desde el año 2015, pero bueno, dejando al lado de eso, Municipal debe mejorar muchísimo, en ese aspecto, porque si no, creo yo que la afición, se va a llevar otra decepción, ojalá no sea así, y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado, si es así, regálame un me gusta, no olvides compartirlo, con todos tus amigos, y suscribirte a este bellísimo canal, recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Quetzal, en Facebook, y en Instagram, y en mi perfil personal, como Fabricio-343, ahora sí, sin nada más, para agregarme despido, mi nombre, es Fabricio Guzmán, del canal Fútbol Quetzal, nos vemos en la próxima, con un nuevo video, hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!